Hola que tal Dreamers, ojalá estén muy bien hoy pero listos para abrir su corazón. Tal vez te conmueva un poco lo que verás, así que te pedimos que vayas a buscar pañuelos para que los utilices durante el video. Cualquiera de ustedes que haya tenido mascotas alguna vez, tal vez sepa lo difícil que puede ser llegar a perderlos, pero has pensado en lo fuerte que debe ser para nuestras más sobre animalitos despidiéndose de sus dueños. Número 1 Andrea Kousou murió a los 45 años en el terremoto que hizo temblar al centro de Italia. Durante la ceremonia de su fallecimiento, los familiares se acercaron al ataúd junto a su mascota para que pudiera despedirse. La perrita no quiso despegarse del ataúd de su dueño, ella no quería romper su vínculo y promesa de lealtad y amor hacia Andrea. Los familiares cuentan que Andrea y su cocker eran completamente inseparables. Número 2 Woody fue un perrito que iba a todos lados con su dueño Jonathan. Los dos iban de paseo juntos, pero un día de vacaciones todo cambió. Durante estas vacaciones, Woody se enfermó de una enfermedad desconocida, y luego de algún tiempo de tratamiento, Jonathan comenzó a ver resultados positivos. Pero de repente, Woody comenzó a perder el apetito y tuvo que llevarlo a un especialista. Jonathan cuenta que los médicos no sabían si lo que tenía Woody era una reacción alérgica o cáncer, pero cada vez el pronóstico iba empeorando. Y ahí fue cuando se dio cuenta que su mejor amigo no iba a recuperarse, y que su tiempo había llegado a su fin. Aunque Jonathan dice que le costó aceptarlo, él quería brindarle la mayor comodidad posible a su mascota antes de partir, así que lo abrazó, acarició y le habló todo el tiempo durante el proceso de la inyección. Él dice que cuando llegó el momento, la boca y los bigotes de Woody aún se movían. Estaba triste, pero al final de todo, lo miró como si estuviera soñando. Número 3 Sandra Jamesens vivía en los Países Bajos y adoptó a un gatito que llamó Olly. Lo crió desde que era pequeñito cuando tenía tan solo 4 semanas de vida. A Sandra le informaron que Olly le habían diagnosticado con un tumor maligno en su abdomen, por lo que se volvió muy frágil y perdió su apetito. Así con el corazón roto, Sandra y su esposo decidieron citar a un veterinario, para que acabara con el dolor de Olly. En ese momento Sandra dice que Olly estaba tranquilo, porque estaba en la habitación con ella, y eso le dio consuelo porque estaba en su hogar, con olores que conocía y con sus dueños quienes le querían mucho. La dueña del gatito dijo que le daba mucha pena por las personas que no podían estar presentes en esos momentos de sus mascotas, porque todo el mundo trata de decir adiós de una manera diferente. Número 4 Rebecca Christie vivía en White Mouth, cuando compró a Maisie en el 2003 en Irlanda. Ella no sabía que su mascota había crecido en un criadero, y eso dejó consecuencias muy graves en la cachorrita. Maisie comenzó a tener problemas de salud como parásitos, tos, entre otros. Luego los veterinarios le dijeron a Rebecca que Mercy no iba a vivir mucho tiempo, así que ella renunció a su trabajo y comenzó un negocio de cuidados caninos en su casa para poder cuidarla. Maisie vivió hasta los 14 años, y su salud empezó a fallarle. Cuando llegó el momento de la despedida, Rebecca le pidió a su veterinario que le administrara la inyección en su casa, y ella estuvo al lado de su pequeña todo el tiempo. Rebecca cuenta que Maisie la miró y sabía que iba a irse, pero sintió que ella le estaba dando las gracias. La perrita la acompañó a su dueña mientras se recuperaba de un accidente automovilístico, por lo que esta despedida fue bastante fuerte, pero Rebecca se sintió agradecida. Número 5 Un perrito llamado Jeff fue adoptado por Bill Schiller y su pareja Annie Mary en el 2014. Bill fue diagnosticado con demencia desde el 2017, pero no pudo vencerla y lastimosamente falleció en abril de este año, por lo que su novia Annie llevó a Jeff a que se despidiera de su mejor amigo, y esto quedó registrado en una foto. Annie Mary contó que Jeff estiró su cuello lo que más pudo, y le dio a Bill una pequeña y rápida la mida en su oreja. Jeff notó que Bill no se movió, así que apoyó su cabeza en la de su dueño y se quedó allí por un buen tiempo. Así fue como Jeff le dio el último adiós a su compañero de vida. Annie Mary dijo muy segura que el perrito debía despedirse de su papá, y que para él era necesario hacer esto. Ahora sabe que su papá está bien. Número 6 Amigos incondicionales y hasta el final. Eso fue lo que demostró la mascota de Ryan Jason antes de morir en el hospital. Ryan fue a un hospital de California por un dolor de cabeza muy fuerte, pero los médicos le informaron que se trataba de una hemorragia cerebral, así que permaneció internado hasta que falleció. El hombre que tenía 33 años tuvo que ser desconectado, pero antes de que la familia lo hiciera, pidieron permiso para que su amada mascota pudiera decirle adiós. Número 7 Una lluvia estaba azotando las calles de Filipinas, pero eso no fue un impedimento para que un perrito acompañara a su dueño en la tumba, quien había fallecido hace 3 meses. Sam Dan fue al cementerio llevarle flores a un familiar y ahí se dio cuenta del comportamiento del perrito. Tenía la cabeza abajo y mirando a donde estaba enterrado su dueño. Ella quiso darle un poco de comida para ganarse la confianza del perrito y poder llevarlo a algún refugio, pero él recibió la comida y regresó a su posición. La mujer le preguntó al guardia del lugar y ahí se enteró de que el perrito permaneció ahí desde que su cuidador de toda la vida falleció. La gente le lleva agua y comida, pero el perrito nunca se retiró de la tumba. Número 8 Un día antes de su cumpleaños, Christopher Briggs tuvo que despedirse de su Missy, su compañera de toda la vida. Christopher y su familia hicieron lo posible por mantener activa y saludable a su perrita, por eso la llevaban a correr regularmente, pero luego comenzaron a pensar que eso hizo que su estómago se enfermara y provocara una inflamación con mucho dolor. Cuando llegó el momento de partida de su pequeña, dicen que no fue una decisión difícil para él, ya que ella había estado con él en momentos muy duros, así que por eso se quedó hasta el final. Además Christopher dice que su mamá y hermano estuvieron ahí, y creen que eso le dio paz a Missy. Y bueno Dreamers, aquí llegamos al final de este emotivo video. Sin duda los animalitos cuando se los quiere y aprecia mucho, se convierten en parte de la familia, así que ellos también sienten mucha tristeza cuando se tienen que despedir de sus dueños, por lo cual es algo increíble de ver y nos conmueve a todos. Así que en este momento ve a abrazar a tu mascota y dile que también es parte de tu familia. Dreamers recuerden darle like al video, compártanlo con sus amigos que también tienen mascotas y cuéntenos en los comentarios que mascota tienen o cual les gustaría tener más adelante. Ahora sí, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!